Fútboleros, fútboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Como siempre, la invitación para que se unan a mi comunidad. Suscríbanse ya mismo a mi canal, denle clic al link de suscripción que van a encontrar en la casilla de comentarios y listo. Sin tanta vuelta, sin tanto prolegómeno, ya listos. Están unidos a mi comunidad de Guillo Arango. Definida la final entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Una final con mucha historia, con morbo, con antecedentes históricos, recientes, interesantes. Y pues el Deportes Tolima que llega a su tercera final consecutiva. Para aplaudir lo de Hernán Torres, de los mejores técnicos del fútbol colombiano, si no es el mejor, pega en el palo. Ya sacó campeón a Millonarios después de muchísimo tiempo en Liga. Ascendió a la América de Cali. Fue campeón con el Deportes Tolima hace exactamente un año ante Millonarios. Bueno, en fin, ya tiene un montón de galardones Hernán Torres y lo vuelve a hacer. Mostrando lo que significa la inversión. Armar buenos equipos. Porque tal vez el Deportes Tolima armó la mejor nómina de su historia. Con el reto de la Copa Libertadores y de largo, siguió ya para el campeonato. Está peleando en dos frentes. Y dentro de 15 días tendrá ese duelo definitivo ante Flamengo y ahora este ante Atlético Nacional. Primero, el partido se va a disputar en Medellín. Aún no se sabe el calendario. Seguramente será el miércoles. Y el cierre será en el Manuel Murillo Toro de Ibagué el sábado o el domingo. Están por definir eso. Precisamente porque después de la final, el 25 o el 26, el Tolima, el 29, jugará ante Flamengo en Copa Libertadores. Así que pues eso falta por definir. Un regreso ilustre. El que se dio hoy para el Deportes Tolima. El de Sergio Mosquera. Defensor central. Sí que ha tenido problemas el Deportes Tolima este semestre. Primero, Eduard Caicedo que se lesionó. Moya que ha tenido problemas. Julián Quiñones también lesionado. Y pues para mí, uno de los mejores centrales del fútbol colombiano, Sergio Mosquera. Que fue fundamental. En todo el año 2021, pues ha tenido diversos problemas de lesiones. Este es su sexto partido este año. Muy poco. Porque se le ha pasado más en la enfermería. Regresa y regresa con gol. En un partido complicadísimo ante Envigado. Donde aguantaron e hicieron el oficio al Deportes Tolima. Le cuesta. Como local, eso se ha notado. Pero en condición de visitante se ve mucho más cómodo. Igual tiene herramientas como Lucumí. Como Rangel. Ibargüen. Caicedo. Tiene también lo de Rovira que estaba con lo justo físicamente. Lo de Cristian Trujillo. Ureña. En fin, bueno. Hay una cantidad de variantes que tiene el Deportes Tolima. Sobre todo de medio campo hacia adelante. Ante un Atlético Nacional que viene motivado. Comiendo la camiseta. Regresa a una final después de cuatro años de no llegar a esta instancia. Y precisamente esa última final fue ante el Deportes Tolima. Para algunos hinchas de Nacional era mejor evitar este rival. ¿Por qué? Hay un antecedente clarísimo. Desde aquel partido de vuelta de junio del 2018. Cuando Tolima le gana dos por uno a Atlético Nacional en el Atanasio. Han pasado 15 duelos contando ese. Son 11 victorias del Deportes Tolima. Dos empates. Y solo dos victorias de Atlético Nacional. Una en el 2019. Y la última en el 2021. Es decir, hay una paternidad clarísima del Deportes Tolima sobre Atlético Nacional. No quiere decir que esto vaya a ocurrir nuevamente a la final. Aquí hay que escribir una nueva historia. Pero es que ya estamos hablando de cuatro años donde el Tolima se la tiene velada a los verdolagas. Es tan así la situación que, por ejemplo, después de ese partido o contando ese partido de vuelta el 2018, el 2 a 1. Con ese gol en el último minuto de Vanguero. Son seis victorias consecutivas que hubo en ese historial reciente del Tolima sobre Atlético Nacional. Se reescribe la historia. Está el arriero Herrera como, digamos, nuevo técnico que reemplazó a Alejandro Restrepo. Y la oportunidad de intentar ganar su estrella número 17. El Deportes Tolima a intentar ganar su estrella número 4. Para el Tolima es su octava final en torneos cortos. Mientras que para Atlético Nacional es su final número 14. Imagínense todas las finales que ha disputado. Y todo lo que ha remontado en cuanto a títulos desde que se instauraron los torneos cortos. Será un duelo muy interesante. Entre dos estilos que a veces pueden ser similares. El de aguardar y el de transiciones rápidas. Tal vez teniendo un poco más la iniciativa Atlético Nacional. En especial cuando juega en el Atanasio. Con un repertorio donde está Harland, Dorland, Andrade. Gio Moreno no va a poder jugar el primer partido del de ida. Pero hay que incluirlo para el de vuelta. Duque, Mantilla, en fin. Así como hablamos del Tolima. Y hablamos de Atlético Nacional. Son nóminas amplias. Son nóminas donde se invirtió. Y bueno, por eso están acá en la final del fútbol colombiano. Bueno, quiero saber las opiniones de ustedes acerca de esta final. ¿Quién es el favorito? ¿Ustedes a quién le van? ¿Qué creen que va a pasar en estos partidos? ¿Creen que tal vez le puede costar al Tolima cerrar precisamente en condición de local? Tal como pasó ante el Deportivo Cali, donde esa presión, a veces esa atmósfera del Manuel Murillo Toro, no le conviene tanto o no se sienten tan cómodos cuando juegan en condición de visitante. Y eso lo ha demostrado en la Copa Libertadores. ¿Creen que eso puede afectar? O por el contrario, esto es de paternidad y el Tolima va a ser una vez más campeón ante Atlético Nacional. Vamos a ver, ¿no? Aquí puede pasar cualquier cosa. Quiero sus opiniones en la casilla de comentarios también. Que se unan a mis diferentes redes sociales. Arroba Guillo Arango en Twitter. Arroba Guillo Arango en Instagram. Arroba Guillo Arango en TikTok. Siempre. Arroba Guillo Arango. Y Guillo Arango S en Facebook. Hasta pronto, futboleros, futboleros. Arroba Guillo Arango en Instagram.